¡Cataplum! ¡Cataplá! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Mike. Si te gusta la versión, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita. ¿Le habéis suscrito la carta Santa Claus? Pues se ha ido así. ¿Queréis saber lo que le he pedido? Pero antes de todo, cuando terminéis de ver este video, tenéis que pasaros por dos canales, Prilokis y Rikifamily. Y quedaros a ver el final del video porque hay una sorpresa súper molona. Ahora sí, os dejo ver el super radio. ¡Vamos! Querido Santa Claus, este año he sido súper hiper mega buena. ¡Ja, ja, 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 ja! Alguna vez, algún hechizo malvado se cruzó por mi camino. Y le he hecho alguna que otra broma a mi madre. Pero en general, soy una niña muy, muy buena. ¡Ja, ja, 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 ja! Este año quiero pedirte solo una cosita, que es la que más ilusión me hace. ¡Quiero tener un hermanito o hermanita! Pero mamá no está muy por la labor. ¿Qué podemos hacer? ¡Me ayudarás a conseguirlo! Quería decirte que para que mi madre se vaya acostumbrando a tener barrigota, voy a usar un hechizo para que pase 24 horas embarazada. Pero no te preocupes, va a ser una barrigota de mentira. Ahora sí, me despido de ti, queridísimo Santa Claus. ¡Te quiero muchísimo! ¡Nos vemos pronto, agárcate malo! Bueno, Matubers, ya tengo la carta de Santa Claus lista. Y ahora solo falta hechizar a mi madre para que le cruzca una barrigota durante un día. ¡Tengo unas ganas de ver a mi madre con una barrigota en garra! ¡Voy a hacerle ya el hechizo! ¡Oh, no! ¡Mami, nos podemos cubrir! ¡No, a la vas a liar parda ya! ¡Es que tú de verdad, si no la lías, no estás contenta! ¡Ay, Lili, esta es una situación de emergencia! ¡Suelta la varita! ¡Ay, no! ¡Dejamos a usar la varita por un día, hombre! ¡Dejamos a usar la varita por un día, que me encanta! Bueno, Lili, te dejo decir una, pero por favor... ¡Cataplum, cataplaz! ¡Mamá con barrigota de embarazada! ¡Ya! ¡Ups, Lili, creo que ahora has puesto la barriga, mamá! ¡Oh, no! ¡Tengo chepa! ¡Ay, no lo siento! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Hay que tener algún vecino para quitar esa chepita! ¡Estás muy fea, hija mía! ¡Por Dios! ¡Tengo que quitarme esta chepa como sea! ¡Cataplum, cataplaz! ¡Noa no quiere chepa más! ¡Muy, muy mal! ¡Has atropellado mi varita! ¡Ahora no puedo quitarme la chepa! ¡Libromático! ¡Hola, librromático! Necesito buscar una cosa urgentemente. ¿Cómo arreglar mi varita, ¿cómo arreglar mi varita? ¡Aquí! ¿Quién arreglar mi varita de deseos? ¡Ya! ¡Ahora sí que debe funcionar! ¡Cataplum, cataplaz! ¡Noa no quiere chepa! ¡Ya! ¡Ya no quiere chepa! ¡Yu-hu! ¡Y ahora vamos a lo que vinimos! ¡A hacerle lechito a mamá! ¡Cataplum, cataplaz! ¡Mi madre! ¡Con barrigota de embarazada! ¡24 horas ya! ¡Oh, my God! ¡El reto de 24 horas embarazada! ¡Oh, my God! ¡Esta barriguita se vendrá conmigo 24 horas! ¡Qué aburrido, Antonia, mami! Pues yo con nuestra barrigota no voy a ningún sitio. ¡Vamos al cine! ¡Lo mismo como que mirar la tele! ¡Nos vamos al cine! ¡Yu-hu! ¡Estoy al cine todo, aquí tengo nuestra barriga! Bueno, venga, vamos Chicos, voy a intentar entrar dentro del coche Misión imposible, chicos Qué complicado ser una mamá embarazadísima de nueve meses Tendré que acostumbrarme 24 horas con este pipote Bueno, a ver, poner el cinturón en este barricón Vamos allá ¡Cómo mola, mami! Chicos, son las nueve de la noche y hemos tenido que salir a la tienda a buscar chuches Porque mami estaba de antojo Sí, chicos, sí, estoy de antojo Tengo muchas ganas de chuches Esto de estar embarazada por 24 horas Me ha hecho tener hambre Hambre de chuches, claro, no hambre de comida Chicos, estoy aquí con mi barrigota Vamos a ir para casa con las chuches ¿Verdad, Noa? Qué ganitas de comer muchas chuches Chicos, mirad todo lo que he comprado para llegar a pedir turrón Tantos de nocillo, galleta ¡Qué rico, rico, rico! ¡Oh, no! ¡Qué tanto siento hambre! ¡Qué tanto siento hambre! ¡Ya no puedo más! ¡No quiero más chuches! ¡Ahora solo quiero dormir! Qué cansadita estoy Pero mamá, ¿te has comido todo eso? Yo solo llevo dos chucherías Anda, anda, vete a acostarte un ratito Que después te llamo para hacer ejercicio ¿Ejercicio? ¿Lo has soñado? Yo con esta barrigota no me muevo Esta hacía la postura perfecta A ver si se va a abrir la boca cuando te eche nieve Chicos, se suena de decorar a mi madre con nieve ¡Qué especial! Ya que es Navidad ¡Las teachers! Bananía Bananía Oh ¿Quít yourself? ¿Las deixaste? ¿Qué tal? ¡ Seg ainda.. ¡Zam koma mano! ¡Zamonel! ¡R conjunction something me vengare de esta niña todos lo veréis de esto me encargo yo todo el pelo lleno de nieve chicos que triste estoy me quedo una cara irritada por aquí mira chicos que bien se está aquí y ahora a mi madre la voy a poner a hacer ejercicio no atuéis dejad en los comentarios si queréis ver a mi madre hacer ejercicio chicos ahora parece que tengo una pegatina en la cara no hagáis esto en casa mira es el resultado de tener nieve en la cara ni lo hagáis la nieve quema la cara por lo menos a mi así mami perdón yo no te quería ver ahora tengo la carita y la nariz rojita rojita la nariz y rojita la frente con este gajón es el dolor que no fue nada eso solo es la marca solo me quedo la marca ahora parezco un árbol de navidad y roja Anda, venga mami, para recuperarte, venga a hacer ejercicio O sea, un sí Vamos a ponerte los zapatillas Noam, ayúdame a poner las zapatillas, no soy capaz Venga mami, te las pongo Es que yo con esta barrigota No le llego, Noa Bueno, no pasa nada Llegamos al gimnasio, mami Uf, lo que me costó llegar hasta aquí, chicos Venga va, vamos a hacer nuestra rutina de ejercicio Primer ejercicio Lo más difícil es que ejercicio con las manos Y yo así te lo digo Y no pones de las manos, pero es que si quieres te las pones Pues venga va Toma el ejercicio Primer ejercicio Así la pones Y rezas que nunca te vas a ver Levanta Entonces, manos retas Va a ir Tiene que estar estirada Sí, sí, ya está estirada 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 Venga va Uno, dos Levanta la pierna Uf, chicos Me sale Me sale, chicos Bien Prueba superada, chicos Prueba superada Vamos con lo segundo A ver, segundo ejercicio Creo que esto del gimnasio me va a sentar muy bien También es de levantar las piernas Si no, ponen las manos bien Tengo que decir que no te vas a ir Venga va ¿Qué? Sin manos O sea, para aquí Sin manos Vale, va Una, dos Vale, va Uf, uf Creo que he visto la pierna por aquí ¡Fueba superada! Este, bebé, va a salir super gimnasio Sí, va a salir gimnasio Tercera postura Es como un asfagar Solo que no lo vamos a hacer en el suero Lo vamos a hacer en el aire ¿Y cómo es eso? Tienes que equilibrarte muy Tú te puedes agradar a mí Cuando eres principante 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 Principante, vale Principante, sí Venga va Principante Entonces Hay el curso Alto Que es aquí arriba El curso medio Y el curso Pues yo voy a ser bajo ¿Vale? Es como las horas Vale, vale Vale Pues venga va Entonces Hay que hacerlo así Ya Dame las manos Pero tengo que levantar esa pierna ¿No? Sí, pero Así Vale Y yo lo tengo que hacer yo ¿No? Sí A ver, venga Coge No, así Así nunca te va a salir ¿Vale? ¿Vale? Que no No, no No salgas Vale, no Que no Oye 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 Tengo contacciones No hay que no No hay que ir a ver coches Chicas Tengo que decirme que mi madre está de parto Y tengo que ver si es un niño o una niña Ay, mira Mira, he tenido a dos bebés Dos niñas Ay, te gustan Unas negritas Son buenísimas Ay, mira Son las niñas más malas Bueno, no Espero que te haya gustado mucho este video Yo les voy a dar de comer a las piernas porque ya tienen hambre Dadle a like, suscribiros también a mi blog Y sea Ricky y familia Y muchos besitos Chao